Durante el gobierno del presidente de la república, 20 de los 37 delincuentes de todos los grupos criminales sin excepción han sido capturados o abatidos. Golfo Zetas, Beltrán Leiva, Carrillo Fuentes, Pacífico, Arellano Félix. Así ya no podrán lastimar a México. Seguiremos debilitando la delincuencia organizada para que la droga no llegue a tus hijos. Gobierno Federal